bueno aquí estamos turistiriendo por el parque de los gatos como puede ver ahí la muchacha le está dando de comer a un gato que está en largo este es el parque 7 de julio el parque de los gatos en lima y lo interesante aquí es que la gente se quiere llevar un gato pues simplemente lo adoptan pero en serio es que miles de gatos se dejan tocar por ejemplo estos que están aquí, estos que están aquí diga algo misingo, diga algo, bueno este es el famoso parque de los gatos